Buenas noches Que se oye la punta ¿Cómo está mi gente? Bella Curra, en barriga ¡名 arená tu papá, ¡OMITA Earth papá! Macías Deck the halls with boughs of holly, fa-la-la-la-la-la-la-la Tease the season to be jolly, fa-la-la-la-la-la-la-la-la Done we now our gay apparel, fa-la-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient yuletide carol, fa-la-la-la-la-la-la-la-la Fast away the old year passes, fa-la-la-la-la-la-la-la-la Hail the new year lads and lasses, fa-la-la-la-la-la-la-la-la Sing we jolly, it's all together Fa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Needless of the wind Bueno, quería traerles un poco acerca de este evento que hubo en la ciudad de Barranquilla, la gran parada de la luz Va-la-la-la-la-la-la-la-la-la arka romancilla, exagerando en la ciudad de Barranquilla, la gran parada de Barranquilla, la gran parada de Barranquilla, la gran pieza, la gran cut PGD tram Saint annoglio ¡Gracias! Bueno este es un evento familiar que presentaba carrosas Era como una especie de carnaval pero con motivo navideño Para que los niños, para que las familias pudieran disfrutar tal vez algo diferente Que se estuvo realizando en la ciudad de Barranquilla, la gran parada de la luz Una actividad obviamente familiar que pudieron disfrutar los niños con todas estas carrozas Con los disfraces, con estas comparsas, con motivo navideño Y se pudo disfrutar de este espíritu que nos trae la navidad Este espíritu de paz, de tranquilidad, de regalos, de alegrías que podemos disfrutar en diciembre Así que me pareció maravilloso que este tipo de actividades se realicen en la ciudad de Barranquilla Y espero que todos los que hayan asistido a este evento pudieron disfrutar de todo este colorido Y todas estas luces navideñas Así que solamente quería traer un poco acerca de la gran parada de la luz Espero que te suscribas a este canal Que toques la campanita Y que le des like a este video para poder seguir creando mucho más contenido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!